Amigos del mundo, amigos ciberestudiosos del Rambam, bienvenidos a todos ustedes a esta edición especial que estamos realizando en esta oportunidad para la culminación del 34º ciclo del estudio diario del Sefer Amitzvot del Rambam. Este Sefer Amitzvot que dio comienzo por parte de nuestro REVE allá por el año 1984, 5.744 de nuestro calendario, cuando se instituyó el estudio diario de las Alajot del Rambam. Hoy tenemos el gran mérito, todos nosotros, de ser parte de una nueva culminación, como decía antes, el número 34 que estamos culminando en el día del 6 de Kislev y que también en esta edición especial vamos a estar dando comienzo al nuevo ciclo de estudio del Rambam. Es un gran mérito fundamentalmente para nosotros que diariamente enviamos este material, pero fundamentalmente al aporte de ustedes, al seguimiento de ustedes que día a día reciben a través de los distintos medios tecnológicos lo que tiene que ver con el estudio del Rambam. Esto es la tecnología bien aplicada. Cuando utilizamos la tecnología para estos fines es cuando decimos que hemos encontrado la verdadera utilidad y este método nos ha permitido a todos nosotros realizar en este último ciclo esta entrega diaria de las Alajot del Rambam. Vamos a dirigirnos en este momento y le vamos a dar la bienvenida al Rabino Otzvi Grumblad, director general de Javad Lubavitch Argentina, para que nos dé algunas palabras que nos comiencen a inspirar en esta edición de la culminación del Rambam, para después sí dar paso a todo un programa espectacular que tenemos para compartir todos juntos. Rabino Grumblad, ¿cómo le va? Adelante. Mazel Tov, felicitaciones a todos los participantes de este Sium, de esta alegría, de la conclusión del ciclo anual del estudio del Seifer Amitzvot, del libro de los preceptos del Rambam y de punta a punta, todos los preceptos, los 613 preceptos de la Torah. Es una gran alegría que tantos miles de Yehudim del mundo entero, de diferentes lugares, también aquellos que no tienen acceso a estudiarlo en la lengua hebrea, pudieron durante un año entero prácticamente mantener la consistencia y el orden de llegar a terminar la totalidad del libro. Incluso los que lo intentaron y por ahí faltaron un día, traten de acordarse de qué día es y completen esa mitzvah para que no les falte, que tengan la totalidad, porque hay algo muy especial, hay una luz muy especial cuando uno tiene la totalidad de un tema. Y por eso, como es una alegría tan grande, a mí me da una gran satisfacción poder participar y además remarcar que esto tiene una relación especial con el año de Hagel, el año de reunión de todo el pueblo judío, que es este año, como todos sabemos, y es una de las 613 mitzvot, es la anteúltima mitzvah de la Torah, si no me equivoco, no sé si en la cuenta de Maimonides, pero sí en el texto, la mitzvah de que una vez cada siete años al año siguiente de Shemitah, del año sabático, en la fiesta de Sukkot se reunía el pueblo judío entero, Ha'anashim, Nashim v'etav, los hombres, las mujeres y los menores, incluso los bebés, se reunían todos en el Bet HaMikdash, en el templo de Jerusalén, y ahí el rey, el Melech, leía para todos párrafos especiales del libro de Debarim para fortalecer en todos los Yehudim su compromiso, fortalecer su fidelidad, fortalecer su fortaleza en el cumplir todas las mitzvot de la Torah. Y esa fortaleza del año de aquel, de reunir a todos los Yehudim alrededor del Melech con la palabra de la Torah, de alguna manera lo tenemos a través del estudio de Maimonides, ya que el estudio de Maimonides es el HaKel de todas las leyes de la Torah. El estudio de Maimonides y el objetivo de la campaña del Rebe para que todos los Yehudim estén estudiando Maimonides durante el ciclo anual es justamente para reunir a toda la Torah, que Maimonides se destaca por ser el libro que tiene todos los preceptos de la Torah, el Mishneh Torah, pero también el libro de los preceptos de la Mitzvot, que es la base que Maimonides escribió para tener su guía para después en el libro del Mishneh Torah el código, ahí no perder ni uno solo de los preceptos, como base escribió previamente el libro de los preceptos, quiere decir que el libro de los preceptos tiene el mismo objetivo de reunir, como el Rambam dice, la totalidad de la Torah estar ahí concentrada. Así que estamos en un hakel, en un hakel real, en un hakel con mucha fuerza, así que la finalización y conclusión del estudio de Rambam este año tiene una bendición especial, una fuerza especial. Muy bien, muchísimas gracias Rabino Grumblad desde Buenos Aires. Vamos a continuar entonces con este programa especial con la finalización de este ciclo de estudio del Rambam y una vez más y reiterando un poco y haciendo una pequeña síntesis de las inspiradoras palabras del Rabino Grumblad, estamos en un año especial, en un año de hakel, en un año de unión y en esta unión es donde estamos todos incluidos, los que estudiamos diariamente el Rambam como ustedes, los que, el Rambam mismo y la tecnología. por eso lo que decíamos al comienzo, el valor y la importancia que tiene la tecnología aplicada para esto. Estuvimos escuchando al Rabino Grumblad, ustedes que reciben diariamente estas entregas de las mitzvot para ir estudiando y para ir entendiendo cada vez más nuestro judaísmo y por supuesto el Rambam quien es el que nos ha abierto el camino del estudio y el REVE que instituyó esta campaña. Justamente, hablando del REVE vamos a escuchar y ver un video en donde en el año 1985 el REVE realizaba la finalización del primer ciclo, la culminación del primer ciclo del estudio del Rambam. Vamos a él. Vamos a enseñar en el que nos ha dado en el que la finalización del Rambam y lo que nos ha dado y lo que más nos ha dado a la finalización de nosotros nos ha dado y nos ha dado que nos ha dado el primer ciclo y nos ha dado el primer ciclo que el Rambam no puede tener Amlosis y el 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 Gracias por su gracia. Gracias por su gracia. Muy bien, y poco para agregar de las concretas, claras, concisas palabras de nuestro REVE en ocasión de aquel primer ciclo que finalizaba del estudio del Rambam. Y hoy nosotros tenemos esta gran distinción de ser parte de la finalización de este 34º ciclo de estudio del Rambam. Y si estamos hablando de la finalización, ¿qué mejor que ir a lo concreto? Vamos a invitar al Rabino Osher Farkas, director de la Yeshiva Agdolá de Buenos Aires, para que en sus palabras y en sus explicaciones podamos realizar la culminación de este ciclo del estudio del Rambam. Vamos con el Rabino Osher Farkas. Adelante. La mitzvá que la Torah está en Parashat Kiteite es la mitzvá que está relacionada con una mujer que se llama Yefat Toar. Es una mujer que fue encontrada en la guerra, donde si un hombre, uno de los soldados estaba en la guerra, y ahí es donde él encontró a esa mujer, y hay todas las leyes que el Rambam está hablando, cómo hay que hacer en tomar a esa mujer, casarse con esa mujer, en qué caso sí se puede casar con ella, y qué caso no se puede casar con ella. Y la última mitzvá, la última mitzvá, digamos, negativa que el Rambam trae sobre esto, es que está prohibido a esclavizar a esta mujer. Que la persona que toma a esa mujer no puede esclavizarla como una ama de casa, hacer trabajos duros, difíciles, todo eso no se puede hacer, tampoco se puede venderla a otra persona, son dos mitzvés, son dos mitzvás negativos, no se lo puede vender a otro, y tampoco se puede esclavizarla, que estos son alojes relacionados con reyes y sus guerras. Y hablando de la última mitzvá, vamos también a mencionar la última aloje del Rambam, que todo el mundo que estudian tres capítulos termina en eso, y es muy interesante, porque el Rambam cuando termina hablando de las guerras y las reyes, termina también con el rey grande, que es el rey Mashiach, que le estamos todos esperando. Los últimos capítulos en el Rambam, el Rambam dedica para explicar las leyes de Mashiach, quién va a ser Mashiach, quién es la persona, cómo podemos saber qué es la persona indicada, qué es lo que va a ser Mashiach, y qué es lo que va a pasar en el mundo en la era de Mashiach. Bueno, vamos a ir directo al último aloje, última ley, última parte del Rambam, que con eso Rambam concluye su libro. El Rambam dice que en esa época, que es la época del Mashiach, no va a haber hambre, ni guerra, ni competencia, ni celos, porque el bien va a estar con mucha amplitud y todos los manjares, los placeres van a estar como el polvo y toda la ocupación del mundo no va a ser sino únicamente en conocer a Hashem. Quiere decir que cuando venga Mashiach, la gente se va a ocupar únicamente en conociendo a Hashem, el estudio de la Torah, conocer al Creador y por eso el Israel, el Am Israel, el pueblo de Israel van a ser grandes sabios, van a saber las cosas ocultas y van a captar el conocimiento de su Creador a lo máximo que la fuerza de la persona puede captar del Creador. Y el Rambam concluye con el versículo que está escrito en Yeshayahu, en el profeta de Isaías La tierra va a estar lleno de conocimientos de conocimiento a Hashem como el agua llena el mar. Bueno, que a Kadosh Barujá ayuda a que eso, lo que el Rambam dice acá, que se cumpla en nuestros días en el Shud de estudiar Rambam y cumplir lo que el Rambam nos enseña, vamos a y el Shud de estar unidos todos juntos con ese estudio, vamos a lograr a ver cómo esta época se cumple pronto en nuestros días a Tzlajara Baum Uflaga. Muy bien, muchísimas gracias Rabino Osher y como como todo final tiene que continuar con un comienzo. Cuando en Simjá Torá estamos en nuestra máxima alegría porque estamos terminando la lectura de toda la Torá inmediatamente en Simjá Torá estamos arrancando la Parashá Bereishit para dar comienzo a la lectura de la Torá que nos va a llevar hacia el próximo fin de nuestro año. Y por supuesto el Sium del Sefer Amitzvot que estamos realizando en este momento no es simplemente la finalización porque todos ustedes seguramente ya están ansiosos de esperar la recepción del nuevo material de lo que se va a empezar a enviar a cada uno de ustedes a partir de mañana para dar el comienzo a este ciclo 35 del estudio del Sefer Amitzvot del Rambam. Y por supuesto entonces si tenemos que comenzar el ciclo nuevo del estudio del Rambam vamos a invitar y nos vamos a transportar en esta ocasión y gracias nuevamente a la tecnología a Venezuela concretamente a Caracas para que a través del Sheliah de aquel país el Rabino Yoshua Rosenblum haga el comienzo del estudio de este nuevo ciclo número 35 del Rambam. Adelante Rabino. Ante todo quisiera felicitar a todos los organizadores de este evento online y a todos los que participaban y que van a participar en el Rambam diario. Puedo dar testimonio desde Venezuela que cientos de personas reciben este mensaje y estudian el Rambam diario y por lo tanto considero un gran privilegio de poder participar en este gran evento. Sabemos que cuando uno culmina una parte de la Torah la parte que sea lo que debe ser es inmediatamente comenzar de nuevo como ya hemos escuchado la finalización del Rambam entonces voy a compartir en breves palabras como el Rambam comienza el Sefer Hamitzvot. Él dice así Hamitzvah harishonah la primera mitzvah hu'ah hu'atzivuy es el mandamiento que fuimos y eso y eso es lo que está escrito soy Dios vuestro Dios leyendo estas palabras me recuerdo de la historia de un joven que dijo al Rambino que no quiso poner los tefilín porque él no creía en Dios a lo que el Rambino le dijo yo tampoco creo en Dios pero debes poner los tefilín dice el joven como que usted Rambino no cree en Dios entonces Rambino dijo el mismo Dios en que usted no cree yo tampoco creo en este Dios muchas veces vamos a al templo a la sinagoga y escuchamos acerca de la parasha de la semana escuchamos acerca del Talmud el Midrash pero hay algo muy básico que muchas veces obviamos y no se habla tanto de esto que es Dios la creencia en un solo Dios y muchas veces nuestra impresión de ese Dios viene de nuestras propias ideas pero no del estudio el Rambam empieza su obra diciéndonos que esta es una mitzvah conocer de Dios y siendo una mitzvah hay que conocerlo por él mismo él mismo se presenta y nos enseña quien es él es sumamente importante entonces no solamente tener la idea de Dios de las impresiones propias sino estudiarlo y entenderlo que el concepto de Dios no es solamente que él es único que es uno sino todos nosotros formamos parte de él y cada momento en cada obra o cada actividad de nuestra vida forma parte de él y por lo tanto cuando decimos Shema Yisrael Hashem Elokeino Hashem Echad cubrimos nuestros ojos cosa que nos permita por un momento aunque sea conectar con esa verdad que Dios es absolutamente único entonces los deseo y mucho éxito en este estudio que empiezan desde el principio a aprender acerca de Dios quien es Dios y así cuando nos acercamos a él recibimos mucha bendición y mucho éxito en todo lo que hacemos muchas gracias para invitarme a este momento y les deseo todo mucho éxito muy bien Rabino Rosenblum muchas gracias por su participación igualmente agradecemos nuevamente y ya liberamos al Rabino Osher Farkas el director de la Yeshiva de Buenos Aires al Rabino Grumblad también desde Buenos Aires como al Rabino desde Caracas les agradecemos su participación y por supuesto fundamentalmente a todos ustedes que a través de ese monitor están siguiendo todo lo que tiene que ver con esta culminación del Rambam y esa alegría que ustedes deben sentir de ser parte de una campaña que instituyó en su momento nuestro REBI y por supuesto también agradecer a todos aquellos que vía la misma tecnología por la cual les llega este estudio diario nos hacen llegar todas esas palabras de aliento y que también a uno van apoyando y fortaleciendo para darle continuidad por ejemplo Verónica de Montevideo Uruguay gracias por permitirme conocer más sobre el Rambam y su palabra que Dios permita que puedan continuar con esta gran obra Lorena de Colombia la verdad es muy edificante estudiar cada día con ustedes es un mundo de aprendizaje David de Miami muchos saludos desde Miami muchas gracias por sus mensajes de Whatsapp que Dios se los pague y que seamos merecedores de ver al Mashiach pronto hay mensajes de todo el mundo gracias a Dios participantes de todas las latitudes se van uniendo cada vez más a lo que es el estudio diario ustedes van a estar viendo en este momento en pantalla las distintas alternativas que tienen para ser parte para sumarse al estudio diario es muy simple es muy rápido y ustedes van a recibir un material realmente de primera calidad totalmente controlado y que reúne todas las condiciones que cada uno de nosotros necesita para continuar con el estudio diario del Rambam y justamente si estamos en este sium del Rambam que mejor que conocer lo que fue la vida del Rambam presten atención a este resumen que va a tratar de llevarles a ustedes lo que ha sido la vida del Rambam desde su nacimiento hasta sus últimos días vamos por favor en España nace uno de los máximos exponentes del pensamiento judío de quien se dijera que desde Moisés el de la Torah no hubo otro como Moisés Ben Maimon llamado Maimonides en España Maimonides nació en Córdoba en 1135 su genio ignoraba las fronteras que separan las diferentes disciplinas del saber humano su obra monumental abarca la alajá o ley ritual judía la medicina y la filosofía su madre hija de un humilde carnicero murió al darle a luz aquel 14 de Nisan víspera de Pascua su padre Maimon Ben Yusuf pertenecía a una distinguida familia judía sefardí en la que hay documentada la presencia de varios dirigentes comunitarios y jueces rabínicos él se formó en Lucena y fue un reconocido talmudista y matemático que llegó a rabino y juez en su comunidad Maimon se encargó personalmente de la formación de sus hijos David Shulamit y sobre todo Maimonides la infancia de Maimonides transcurrió en un ambiente culto y selecto truncado por la llegada de los almohades en 1145 el fanatismo y la intolerancia de los nuevos dirigentes provocó el éxodo de muchos judíos y entre ellos la familia de Maimonides que a los 13 años comenzó su particular diáspora inicialmente se instalaron en Almería estudia árabe matemáticas y poesía en su casa profundiza en el conocimiento del talmud y la Torah cuando los fanáticos almohades invaden la península la familia de Maimonides huye a Fez en Marruecos en 1165 poco años más tarde vuelven a partir esta vez en dirección a la tierra de Israel después de una larga travesía la familia desembarca en Acre para abandonarla poco tiempo después finalmente llegan a Egipto donde transcurren 40 años de la vida de Maimonides luego de una corta estadía en Alejandría se instala en Fostats en las cercanías de El Cayo su hermano David se encarga de un próspero negocio de comercio con joyas que garantiza el sustento de toda la familia durante estos años vive en Alejandría y allí recibe la noticia del trágico naufragio en el que perece en David y desaparece toda la fortuna familiar Maimonides cae en una profunda depresión que a punto está de costarle la vida tras una larga convalescencia decide ejercer la medicina y se traslada a Fustat el antiguo El Cairo allí su talento y sus conocimientos le colocan al frente de la comunidad que dirige desde 1177 a los 42 años y donde es nombrado rabino principal Maimonides vive su momento de máximo esplendor que culmina cuando ingresa como médico en la corte del sultán Saladino y es designado médico de cámara del visir al-Fadal Maimonides recibe reconocimientos desde los lugares más dispares del mundo le piden consejo y asesoría sultanes y visires médicos teólogos y filósofos su autoridad y su fama crecen día a día su obra magna es el Mishneh Torah la segunda ley recopilación monumental de las leyes que rigen la vida judía en 1190 publica el Morene Bohim la guía de los perplejos de resonancia mundial que le sorprendió la muerte el 13 de diciembre de 1204 Maimonides dejó este mundo a los 69 años en Fustat Egipto el 20 de Tebet del calendario hebreo sus restos fueron trasladados a Tiberiades en Israel junto al mar de Galilea allí le lloraron árabes y judíos mi corazón está en el oriente y yo en el fin del occidente como hallarle sabor al llantar como gozar cuando Sion sufre el yugo de Edom y yo las sogas de Arab sin pena abandonaré todo el bien de Sefarad por las ruinas del santuario que mis ojos ansían contemplar por nuestra parte también vamos llegando al final de esta entrega especial que hemos tenido en ocasión de la culminación del 34º ciclo anual de estudio del Sefer Amitzvot del Rambam por supuesto el agradecimiento a todos los que hacen posible que diariamente ustedes reciban este material por las distintas vías tecnológicas por supuesto el agradecimiento especial a ustedes que lo siguen al estudio y que por supuesto van enriqueciéndose con este material y claro como somos nunca nos conformamos invitamos a todos aquellos que hoy todavía no se sumaron por un motivo u otro un amigo un familiar alguien nuevo por supuesto están todos invitados a sumarse a este estudio diario vamos a poner nuevamente en la pantalla para que ustedes puedan retener escribir cómo incorporarse para recibir diariamente el estudio del Rambam lo pueden hacer a través de la página bit.ly barra Rambam Diario o en lo que hoy es más utilizado que es el Whatsapp con el número más 1 347 496 5427 con esto nos despedimos muchísimas gracias felicitaciones a todos los que han culminado y por supuesto los invitamos a reforzar el estudio a no perderse ningún día de este nuevo ciclo que comienza y por supuesto esperemos ser muchos más a la finalización de este nuevo ciclo 35 que damos comienzo gracias buenas noches ¿Qué pasa?